¡Cabrón! Y luego está el Corpo Caperna ¡Ay, cabrón! ¡Haznos mierda! Hay chatarreros merodeando, despejad la zona, cargaoslos No quiero poner al objetivo en el punto de mirar ni que estén en el río por la espalda ¡Siguen a su madre! Pues sí, ni coña ¡No tengo balas! ¡Tomen esto, cabrón! ¡Cabrónes! Nos quedamos sin opciones, carajo Pog, tú eres nuestros ojos en este pinche agujero de mi... ¡Cingada madre! La habitación da una terraza Ventana a la izquierda Engraso la cerradura ¡Fuerta hackeada! ¡Cuidado! ¡Id con cuidado! ¡Hijos de la chingada! No veo movimiento en los sensores Parece que le has dado Despejado Mierda, ¿dónde coño está el objetivo? No tiene que andar lejos Gracias por ver el video